Se dedicaron, la dirección se dedicó, dio sus orientaciones y todo el colectivo y los que trabajaron directamente se dedicaron a diseñar el sistema de gestión por la dirección de 25 años. Pero lo que hicieron fue decir, vengan a ver a los órganos especializados en Cuba para esto, si nosotros cumplimos con, y eso fue el trabajo nuestro, venir a ver si se cumplía con, porque nos dedicamos a prestarles ese servicio. Es decir, nunca vayan a pensar que el esfuerzo de que están realizados depende de nosotros, no es todo de ustedes, completamente de esta organización, y en mantenerlo igual. Y lo que se hace es un trabajo de seguimiento, de vigilancia, como se llama, para garantizar que el barco no se nos escore demasiado, que siga de rumbo. Y sí recordar que ya ustedes están, están entre los 89 países firmantes del mundo, y cualquier calibración o futuro ensayo que se pueda hacer en un laboratorio de ensayo es reconocido inmediatamente. Eso se debe hacer que los laboratorios de ensayo están directos a los fondos exportables, porque los laboratorios de calibración es la retaguardia de los laboratorios de ensayo, porque es una cadena. No se puede vender azúcar afuera si no pasa por un laboratorio acreditado de calibración, el ensayo del producto, es una cadena. Esto no es una técnica que inventó el comunismo, es el mismo que tenemos que estar insertado mismo, y es la única forma de convención. Es decir, que todo ese esfuerzo es de ustedes. Y para la Unión Nacional, el EITI en este caso es una confiabilidad de las mediciones que hace el laboratorio, que son competentes, es confiado. Es decir, que no hay duda. El importante es que hay que mantener ese condicio. Ya, esto es lo único.